El pescado de robalo, de rayas o de anguila, de anguila. ¿Cuánto puede valer? Ya que la vez fuimos a un restaurante y le preguntamos, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a 100 paisadas? ¿Es de tiborones? ¿Es de tiborones, dijo? Ah, dijo una señora. ¿Es de tiborones, dijo? Ah, de tiborones, ¿no? ¿No tiene espinas? Y es de tiborones, tiene espinas. ¿Y le deseaba la chamada que el tiborón tenía espinas? No, es de tiborones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Esto está la lavadora. en mi lavadora aquí es la lavadora de uno pura juguita salada ya quedan con saborcito ya yes bárbaro 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 amigos Mira eso. Están ganas de comer. Exagera el caviar. No hay como comerse un fruto del matecito único. Exagera. Estos huevitos que ricos están. Deja el chimol si quiere allí. ¿Un solo? Un solo. Mirate que necesito plato. Aquí una última que están pidiendo. Pasele un dos minutos. ¿Qué le gusta allí? ¿Qué le gusta allí? Bárbaro. Bueno humildemente señores. Ahí tengo una tortillita. El caviar. 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 Capitán Petaquín. Ahí una tortillita. Ahí Capitán Petaquín. un poco un platico ahí vos te quiero los platitos vos ustedes venían a pasar no es que yo les diera comida entonces Capitán Petaquín Capitán Petaquín pero con frijol me voy a recomendar siempre con como que le faltan más carboncitos para que la pesamos aquí Dios la sirena ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Bueno, quiero saludar a una amiga muy especial, al grupo de trabajo de ella La Yomila del Lago Y a todos los compañeros navales Que los miran en el barco donde andan Un saludo para toda esa gente que se las rifen en el mar también Un saludo para ellos, también saludarlos Un saludo para los compañeros de Yomilao de Marina Yomila del Lago Sí, que trabajan ahí en la pesca Ahí que se comunicó con vos, Marín Así es, no trabajan, trabajan en un barco En barco, pero así en el mar trabajan Ahí en el mar, ajá, también Y pues ahí saludos para ellos Pues ahí deseando suerte también todos los viajes que hagan Y que todo les salga súper bien Aquí les vamos a dedicar hasta el lón frito Aquí les falta más empanizador No hay que comer más empanizador No hay que comer empanizador Está quedando rico a hombres les cae el agua les cae la tormenta les cae la tormenta un aire donde llegamos aquí se los va a llenar de agua la cacerosa se los va a llenar de agua se los va a llenar de agua como lo otro dejo lo deja así simoleado ¿Qué es aquí moliado? ¿Ah? Sí puede, hijo chiqui. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Hombre, saca su tapa. Vamos. Nosotros vamos a calar de nosotros también. Nosotros ya damos a Capita que nos mandó a llevar de aquí el pisito. El que nos mandó. Nosotros andábamos por cualquier cosa y un aguajito. Pero a mí un chubasco no puedo... ¿Te acordás? Ya te mataba un chubasco. Vuela. ¿El chimoleo? Ahí está. Vamos a ver un chimole ahí en todo lo que... Porque están estas últimas lonjas. Va a haber un chimoleo allí. ¿La querés? ¿Chimolito? Chimola, agarra, antes que se venga el agua. Un chimoleo allí. Tal vez que haya chance de compartir un video de pesca. De la cantero, pero seguro. Pero... Si queda pero, vamos a compartirlo. Vamos haciendo el chimole. En todo lo que vemos el chimole, las lonjas aquí se terminan de cocinar. De acuerdo. Lo que vemos el chino. En todo lo que vemos el chimoleo allí. Ah... ¡Suscríbete al canal! 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 para quitar la cacerola de allá. Espérate papá, falta algo. ¿Qué es lo que falta? Falta algo. Díselo, güey. Díselo. ¿Le han dicho? Esta es esta. Esta receta me iba bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Va, está bien. No creas, está bien. Está bien, esta madre. Está bien, está bien. Ya va rota, ya va rota. Del otro lado. ¿Quién te ha enseñado algo? ¿Quién te ha enseñado algo así? A probarlo así. Tú no estás. Traiga la comida para un van. Topo, güey. Prueba allí. Solo, güey. Rescate y pesca, viejo. ¿Sí o no? Sí o no? Ya. Tenga la comida, güey. Sírpanse aquí, pues. Sírpanse. Vos no das plato, va. Es quichal. No hay un pedazo. No, solo eso. No, solo eso. No, 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 no. No hay un pedazo. Siete mal, pongamos el restaurante. Siete mal. Pongámoslo. Pongámoslo al restaurante, fíjate. Pongámoslo. Baja. Pongámoslo, siete mal. Pongámoslo. Me gustó. Ella está asustando. Asustando. Queremos pescar otro pedazo. No. Miren estos chiles que están. Ellos tienen varias tortillas. Sí. Ellos tenían poquitas. Están calientes ahora. Así que. Miren señores. Pongámoslo. Especialidad de la casa. Pongámoslo. 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 Él baila el miquillo. Baila miquillo. Baila. Está rico. Sí. 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 ¿Qué le parece? Está bueno ¿Le quiere otro pedacito? ¿Le quiere otro pedacito? ¿Dónde comer siete mares? ¿Tú viste todavía está comiendo? Sí, todavía El hombre estaba rico todo, señores No olvides siempre compartir a Azulay Y estos hombres ya van a levantar las redes Bien comidos, vamos ya Bien comidos, van ya Estaba rico ¿Cómo pueden decir que no van bien comidos para trabajar? Ahorita empezamos ¿Empieza el día para ustedes? Sí, ahorita Ahí le van ahí Ahí me dan el hielo que no hay ¿Oh sí? Nosotros ahí trabajamos tipo 5 de la tarde En este video Voy a decir algo Ajá Dejate que lo vio el motor Diga Si hay padres De familia Que minan rescate y pesca Y los hijos Y los hijos Son seguidores de rescate y pesca Puede dejar el nombre de su hijo ahí Yo lo voy a anotar Y en un próximo video Saludo a su hijo Así que es la misión Así que es la misión Y es la misión suya también Porque ustedes le olvidan las misiones después Sí, porque soy como el pescado Como Doris Ustedes una cosa A la hora se le olvidan A los dos segundos Se me olvidan las cosas No, no señores Como les estoy diciendo Si los padres de familia Tienen un hijo ahí Que minan rescate y pesca Ponga el nombre de su hijo Yo lo anoto Y en un próximo video Saludo a su hijo Así que es la misión Que les queda Padres de familia Así que bendiciones señores Nos vemos Hasta la próxima